¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos en Tesoro Mío, aquí donde está el minerito. Vamos a intentarlo en... ¡Ay, hay un tesoro sin fin, verdad! Este tampoco lo he intentado, güey. ¿Lo intentamos? Bueno, no. Ni siquiera me he podido pasar el difícil, así que vamos a intentar el difícil, güey. A ver qué tal está. A ver si ahora sí puedo. La otra vez me funó, me funó bien feo. Pero esta vez, ¡eu confío! ¡Eu confío! ¡Molto obligado! ¡Molto bene! ¡Molto padre! A ver, vamos a... ¡Un buff! ¡Perfecto, perfecto! ¡Los buff sirven mucho, güey! Son súper útiles. ¿No estoy encontrando los cofres mamalones? ¿Una pregunta? No quiero tus preguntas. ¿Quiero buff? Dame un buff, mafuck. Ok, hay dos cofres seguiditos aquí. En los cofres estaban seguiditos, güey. Pero yo quiero curaciones, quiero revivir, güey. Quiero buff. Chale, no me salió lo que... Una viga y el... ¡Ah! ¡Emboscada, emboscada! Es la Vigail de Morden. A ver. Agarramos esto, agarramos aquello, agarramos por allá. Los cofres, los cofres. Agarra todo, pa. Agarra todo antes de que nos funen. No tengas miedo. Agárrale, 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 mi amor. Eh, ajá. El buff, algo de curación, por favor. Vendaje fuerte. El número 2 obtiene un 1% de reducción de daño. No, gracias. El 2H está mamalón. Has encontrado tres cofres del tesoro debajo de tus pies. Tienen diferentes texturas. El cofre de oro... El tesoro de plata. A ver, nunca agarraría yo el de cobre, güey, bro. De cobre. Daño de las siguientes batallas se reduce en un 20... Y luego se obtiene un 40% de defensa para tres batallas. No mames, me están quitando... Me están quitando daño, güey, para después darme más vida o una chingadera así, ¿no? He sido bien timado, banda. He sido bien timado. Me han timado demasiado en esta vida. Vamos a ponernos la... La que cura, güey, porque siento que aquí voy a ser funado muy feo. Y estaría bien curarme un poquillo. Vamos a escoger... Quítate tú, vamos a... Ponemos al tigre. Tigre Toño. Y a este aquí. Y así estaríamos Gucci, ¿eh? Yo diría. Sí, 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 sí. Yo creo que sí estamos Gucci para que el marcianito me cure. Aunque sea un poquito. Vamos, marcianito. Vamos, mafaker. Cúrame. Che, marciano geriondo. Ok, aquí no estuvo tan difícil, ¿eh? Y nos cura esta cosa bien. Bien, 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 bien. Lo logramos, güey. Y no pasó casi nada. Estamos bien enteritos. Estamos sexys. Vamos a abrir este pedo. Un triángulo. Grande el triángulo. Justo lo que quería, güey. Le había dicho a mis papás. Jefes, quiero un triángulo. Has derrotado a no sé quién. Triángulo. Vamos, para abajo, abajo. Un buff. Perfecto, güey. Los buffs son vida. Ojalá sea algo de vida. Son vida. Ojalá sea algo de vida. Grande. A ver. Hacia aquí. Hacia aquí. Ábrete, mafaker. Otra pregunta. Ándale. Eso que te da vida, güey. Perfecto. Pero quiero un buff. Otro buff o algo así. Una víbora, guácala. Guácala. Para víboras. Me alcanza con mis amigas. Ay, cabrón. Y no encontré el cofre. Ah, no. Sí encontré el cofre dorado, güey. ¿Por qué estoy tan ciego? Vamos a recoger todo, 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 todo. Es emboscada. Recojan todo. Soy muy fan del Mariana. Yo, güey, sus frases se me pegan. Has encontrado tres cofres del tesoro debajo de tus pies. Tienen diferente. El de cobre jamás lo vuelvo a abrir. Pinche cofre oscuro. Digo, pinche cofre feo. El daño en las siguientes dos batallas se reduce en un 30% y luego se obtiene una sin... Güey, ¿por qué me quitan cosas para luego darme? Yo no quiero que me quiten cosas, güey. Me quitan cosas para después darme cuando ya voy a estar bien morido. Se pasan de la, han sabato. A ver, ábrete tú. Ok. Toda la unidad obtiene un 25% de efecto de sangrado. El efecto de las curaciones aumenta un 1%. Sangrado, pa, sangrado, pa. Yo, ¿pa qué quiero un 1% más de curación, güey? Qué asco. Es nada, 1% es nada. Un 1% es basura. Estamos medio bajos de vida, güey. Medio bajos de vida. Pero yo creo que aún así podemos, eh. El tanquecito, güey. Está valiendo chorizo ya. El marciano está como si nada, güey. Pinche marciano que di hondo. ¿Dónde está el marciano, güey? No lo veo. A ver, marciano, marciano, mafaker. Ah, ya lo vi. Está abajo. Tienen vida. Oremos. Eu, confío. Vamos. Vamos, mafakers. Lógrenlo, lógrenlo. No, 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 no. El tanquecito de Nichan está valiendo chorizo ya. Ese morden, güey. Ese morden. Cúrenlos, cúrenlos, cúrenlos. Inyectales. Adrenalina, pa, en la vena. A ver, así. Vamos. No. Cayeron 3. Hasta aquí llegamos, panda. Hasta la próxima. El difícil está muy difícil, güey. ¿Quién lo diría? Que el difícil estaría difícil, güey. A ver, pues vamos a curar a alguien. Y vamos a pelearnos con esta víbora. A ver si a la víbora le puedo ganar. Está muy difícil el difícil, banda. Yo creo que ocupo unidad de 120 o algo así. Vamos a poner esto. 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 Y esto. Va. Eh, bueno. Tú ponte aquí. Tú ponte aquí. Tú aquí. Tú mejor quítate. Tú ponte. Y. Y pues vamos a ver qué pasa, güey. A ver si ganamos. Lo veo difícil, eh. Lo veo difícil porque a estas unidades no les tengo equipamiento. No les tengo nada. Son como las unidades feas, ¿sabes? Las que no uso. Ándale, ándale, manfucker. Váyanse a dormir, váyanse a dormir. Esa habilidad está muy mamalona, eh. La del pescadote, güey. Está muy chida. No, mataron a Sharifa, no puede ser. Ay, mataron a Ellie. Creo que Ellie Sion es muy de morirse de un chingadazo, eh. Está muy débil. Está muy débil. Toda chiquita, toda débil. Duermase. Lich. A dormir, perro enfermo. Pues valió madre lo del tesoro, banda. Hasta aquí llegamos. El difícil está muy difícil, güey. ¿Quién lo diría? Tesoro sin fin. ¿Puedo entrar a tesoro sin fin? A ver. Ir a buscar tesoro. 1 a 10. A shinga. Solo puede seleccionar 20. A ver. A ver, güey. Esto no entiendo. ¿Qué está pasando? Me están seduciendo. Ah, ok. Ahí hay un marco. No sé por qué. Ah, se puede mover hacia acá. Se puede mover uno el guatón. Está bien caca. Hemos interceptado un enemigo de comandante. Tenemos que acabar con ellos. No creo. No, güey. Vámonos por otro lado. Güey, vámonos por otro lado. Yo sé que eso no... Bueno, pues. Voy a agarrar tu pinche V-Way. Es que no conviene, banda. No conviene irte a pelear, güey. Lo mejor es esquivar conflictos y ya luego hacer amigos, güey. Nada que ver. Lo mejor es no pelear hasta después, güey. Pero bueno. Está bien. Ay, ponte acá tú. Sale. Denle, 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 denle. No, espérate tú. Ponte aquí. Ahora sí, denle, denle, denle. Es que lo mejor es no pelear hasta que salga el boss, güey. Porque luego sale un boss mamaloncísimo. Y tus unidades. Ay, no tengo vida. Ay, mi piecito. Ay, mi tobillo. ¿Y por qué no traen la habilidad especial de curar, güey? No puede ser. La regué. No puse la habilidad especial. Pero bueno. Aquí no pasó nada. Era sencillo. Ok, me están dando unas piedras. Que yo no quería esas piedras. Qué asco tus piedras, amiga. ¿Esto qué es? Aquí puedes crear y potenciar equipo. Oh. Crear. Blindaje térmico. Crear. Oh. Ok. Ya no puedo crear nada más. Ah. Amigo. Acá puedo abrir. Hacia acá el volcán. Hacia Bajiño. Hacia acá. Aquí también sale un boss, güey. ¿O aquí cómo funciona este pedo? Está muy raro, eh. ¿Abrete Sésamo? ¿Abrete Sésamo? ¿O aquí nada más es avanzar y ya, güey? Ah, ya. Ya. Ok. Cuando llegas a la otra esquina creo que es cuando ya te... Ok. Salió. El boss final es un barbel, güey. Me la suda. A ver. Vamos a romperle la boca. Así en plan de a besos, güey. A besos. Ahora sí vamos a poner esa habilidad porque... Vaya. Aquí lo mejor, como siempre les digo, curarse. Curarse, banda. Cúrense. Cúrense, güey. Lo más importante es la salud. Y hacer amigos. Estar todos bonitos, todos panzones. GG. Sencillo, pa. Sencillo. Está curioso este modo, eh. A ver, vámonos. Vámonos a la chingada. Sí, sí. No me interesa tu vida. Vámonos. A ver, vamos hacia abajo. Hacia acá. No podemos ir hacia acá, ¿verdad? No. Hacia acá. Ay, emboscada. ¿Puedo ir por este que se quedó acá, güey? Ah, me puedo mover un buen. Bueno, entonces muévete para acá. Mévete. Y dale para acá. Y dale para acá. Y dale para acá. Y aquí. Aquí. Ah, míralo, míralo. Ah, 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 ah. A ver, no. Vámonos para acá arriba. Bajamos aquí. Aquí también. Una víbora que no quiero pelearme, güey. Y entiende. Nos espera un combate peligroso. Date prisa para dar suministros de forma temporal. Aumenta en gran medida el ataque. Aumenta en gran medida el ataque. Aumenta la resistencia. Por supuesto. Este, sale. Pues hay que madrearnos a la víbora si tantas ganas tienes, güey. ¿Esto qué es? Bonificación de daño de la unidad. No sé qué. X. Oh, me dijo que corriera, ¿no? ¿Puedo comprar esto? ¿Qué es? Daga radioactiva. Máscara de gas. Ok, no puedo comprar nada de eso. Pero puedo potenciar aquí. Potenciamos. Y potenciamos. Estamos potenciados, band. Estamos bien potentes. No puedo pasar, güey. Necesito pelear. Ni modo. Vamos a partirles la jeta puro beso. Este. Va. Estamos bien. Estamos Gucci. Se puede. Sencillo, ¿eh? Vamos. Vamos. Navajea. Le construyo. Le pongo pared. Le edito. Le aviento mi tigre. Me cura. Me cura mi marciano. Estamos Gucci. Y acabamos con un chingo de vida, ¿eh? Sencillo. Sencillito. Ok. Ok. Y podemos pasar. Bien. Eso es todo, Tilín. Vamos para abajo. Vamos para acá arriba. Ya valió huevo. Ya no podemos avanzar más, ¿verdad? Ah, no. Sí podemos avanzar. Mírenme, mírenme cómo avanzo. Ah, ah, ah. Estoy avanzando, perro. Me la pellizcas tú. Oh, miren un buff, güey. 5% de precisión. Al comienzo del combate todas las unidades que ya están en el campo de batalla. Devuelven 5 puntos de energía. A ver, pues la batería, pues esa, güey. A ver qué hace. Vamos por esta cosa, güey. Y vamos a ver si puedo potenciar algo antes de meterme a batalla. Sí puedo potenciar eso, pa. Puedo potenciar... A puños, blindaje. Prefiero blindaje yo. Soy fan de tener mucha vida. Y vamos a darle. Yo creo que la golpeo fácil, ¿eh? Me la chingo fácil, güey. Nivel 86, mientras yo soy nivel 1 millón. Sencillo. Todavía tenemos bastante vidilla. Así que yo confío. La Fio mete muchísimo daño, güey. Dios. Fio probablemente sea de las mejores unidades de este juego, ¿eh? Si no es que la mejor, güey. No he visto muchas... Ay, mi tanque. Uf, pensé que me había enfunado. No, no, no. Mi tanque está bien, mi tanque está bien. Cúrense, cúrense, cúrense antes de que se acabe. No se curaron, güey. No se curaron antes de que se acabara. Están bien tontos. Ni modo, vámonos. Vámonos, mafucker. Vamos a abrir todo. Ábrele, ábrele, ábrele. Ábranme que voy llegando, perros. A ver, hay una pócima amarilla, güey. ¿De qué? Según cuenta el manual de la medicina mística que es cava de la mina, sirve para aumentar la energía. Por suerte, todavía no ha expirado. Después de usarla, todos los héroes que sigan vivos pueden recuperar un 20% de energía. Bla, bla, bla. Es para recuperar energía, güey. Está curioso. La 2H es muy buena. Para recuperar energía. Ok, aquí está la de recuperar vida. Creo que en vida estamos bien, eh. En vida, de momento, estamos bien. Estamos Gucci. Así que no veo por qué este... Y las víboras no me dejan pasar, güeyón. Las víboras no me dejan pasar, vato. Pinches víboras hediondas. A ver. Blindaje térmico. Y esto es ataque, pero yo prefiero blindaje. Siempre blindaje, nunca in blindaje. Ahora sí, puñitos. Vamos a golpear esta víbora, güey. No, no es cierto. No, no, no. Hay que golpearla de arriba, que es la que sí tiene... Que nos abre espacio, creo. Vamos a darle. Sencillo, pa. Sencillo. Y ya no tenemos tanta vida, güeyón, eh. Es que no se curaron hace rato, güey. Están bien tontos. Se hubieran curado. Tendrían más vida. Ahorita andaríamos Gucci. ¿Ya ganamos? Bien. Ok, vendría bien curar unidades, eh. Vendría bien curar unidades. Así que vamos a agarrar la roja de aquí. Va. Y sirve que abrimos esto. Sencillo, pa. Más vida, güey. Pero no quiero más vida. De momento no. Espérate. Cancela la, cancela la, cancela la, Otto. Se va a estabilizar. A ver, vamos así. Vamos a pelearnos con estos. Y no estoy tan bien de vida, eh. No estoy tan bien de vida. Pero no la rifamos, güey. No la rifamos así. Creo. Espero. Si no, voy a quedar, eh. Así no la rifamos, pa. Así no la rifamos. Aquí no hay miedo, my fucker. No la pelan, no la pelan todos. Ahí estira. GG. Sencillo. Pero sí nos hace falta un poquillo de vida a algunos. Así que. Está bien. Vamos por aquí arriba entonces. Nos curamos. Nos vamos para abajo. Más para abajo. Warning. No me digas que warning. A ver, vamos acá, acá. Más vida, güey. Ya, déjenme en paz. Tengo mucha vida ya. Aquí. Aquí. Más vida, güey. Vamos a agarrar... Yo diría que estaría bien agarrar una. Para enfrentarnos al boss final, güey. Ah, un buff a Wilson. Y recuperar vida. No sé ni qué es, pero recuperar vida siempre es God. Estas amarillas, ¿qué decían? Según encuentran la misma en que acaba la mina. Por cierto, después de usarla, todos los héroes que sigan vivos pueden recuperarse. Va. Recuperamos energía tantito. No, espérate, 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 espérate. Espérate, 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 vamos a potenciarnos primero, hermano. Blindaje, claro que sí. Y de esto ya no alcanza. Perfecto. Vamos a reventar. Muévete, marquito. Son 89, güey. Son 89, así que yo diría que está fácil. Está sencillo este jale. Estamos enteritos, ¿no? Casi, casi. Va. Y bien energizados, güey. Van a entrar haciendo habilidades especiales, miren. Sencillo. Cúrense. Vamos. Está nice. Está cool, güey. Cúrense, 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 cúrense. Ay, no alcanzaron a curarse, mamones, con la habilidad especial. Valen, güey. Evo. Ahora vamos a curarnos antes de irnos de aquí. Y vamos a agarrar esto también antes de irnos de aquí. Sale. Ahora le marcó, vámonos a la de Blin. Marquito, güey. La cabecita se va. Vamos por aquí. Hacia arriba. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Siguiendo. Ok. Buffeos, güey. Buffeos. Un chingo de buffeos. Lo que se viene va a estar difícil si hay tanto buffeo, ¿eh? Lo que se viene va a estar difícil si hay tanto buffeo. Vamos por aquí. Sigamos escarbándole. Más buffeo. Una pregunta. De esas de ¿te gusta el delicioso? Y yo, claro. A ver. Ahí no hay nada. ¿Por acá qué hay? Una víbora ponzoñosa. No, víboras nada. Oigan, ¿pero dónde está la puerta entonces? La puerta está después de una víbora. Vamos a agarrar los buffs. Recuperar energía. Precisión. Precisión. Me gusta más la precisión. Entre esas dos que están bien cacas, me gusta más la precisión. Aumentar un 1% de no sé qué por cada unidad del ejército. No, 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 no. Nomás traigo una. Otro buff. 5% de precisión. Cuando corto todas las unidades. Ok. Poder de ataque. Me agrada. A ver la pregunta. ¿Qué quiere? Recuperar HP. Va. Ok, vamos a agarrarnos a golpes con este. A ver si ya nos abre la puerta del boss. Y me hubiera esperado para recuperar vida después de esto, eh. Le acabo de regar gacho. Es que venía con toda la vida, güey. Me hubiera esperado para recuperar vida después de este. Ok, pero no nos bajaron nada. Así que está bien, está bien, está bien. Está sencillo, pa. A ver, aquí está el boss. ¿Qué es eso, güey? Estas armas poderosas dejadas por fuerzas misteriosas pueden usarse para limpiar... Eh... Etapas normales de combate. Número de usos... Restantes, 1. No la entendí, eh. No la entendí nada. Vamos a potenciar. Potenciamos. Potenciamos. Arriba ya no tenemos, ¿verdad? No, valió huevo. A ver, vamos a usarla, güey. A ver qué hace. Usar. Ándele. Le aventó una piedra, güey. Descalabrada la bruja. Y aquí ya está el boss, ¿no? Es una avi, güey. Una avi que me va a andar haciendo a mí. A ver, vamos a acabar con esto. Para ir dejando hasta aquí este desmadre que ya me cansé, güey. Ya llevo mucho rato. A ver. Sencillo, eh. Sencillo. Le construyo. Le pongo pared. Tiramos todas las habilidades, güey, a lo loco. No le pensamos. Todas las habilidades a lo loco. Nos curamos. Claro que sí. Y GG. GG, pa. Sencillo. Sencillo. Ni modo. Fácil. Facilito. Pues hasta aquí lo dejamos, Wanda. Vamos muy bien, la verdad. Creo que la voy a tener que continuar sin ustedes porque esto ya se alargó. Ahí nos vemos. Bye. Se cuidan. Chao, chao. Hasta la próxima. Prr, prr, prr.